Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo Y mi corazón lo entrego solo a ti Un talento, mas es una pistola menos Y me enseñó a vivir en mis momentos buenos Háblale mis muchachos, saludos y bendiciones papá y a ti en Brasil Prepárame todos los juguetes que lo que se viene no es juego Listo Dios mío, lo que se viene es un inicio para mi vida Tu mano es tono Venimos desde la mejor tierra Que es Venezuela A la mezclada Claro que si, claro que si Le ponemos improvisando en el follo, en el freestyle Yo vengo de Venezuela y tu lo explico a ti compadre Eres venezolano Vienes de la misma tierra Estamos en la misma lucha hermano Oye hermano, oye hermano Oye hermano, oye hermano Oye, aqui tu sabes hermano El puerto hermano, y tu? El puerto también Estamos parroqueando en la misma tierra En la misma tierra, tu sabes que ya venezolano que hay puro talento Le estas poniendo menor, tu sabes? Claro esto lo que yo vivo es mi talento Pero aqui en Brasil es diferente hermano Si, es diferente por el idioma hermano, oye? Pero palante, tu sabes como es Claro, bueno Yo se que se te hace complicado entendernos Pero en estos momentos no quiero que lo entiendan En estos momentos quiero que estés lejos de mi Por tu seguridad Cuando nosotros hacemos cosas malas aquí Tenemos que pagarlas Y ahorita tu no lo entiendes Pero a medida que pase el tiempo Sé que lo vas a entender Y va a llegar el momento que vamos a estar juntos Vamos a irnos piando por esa mujer Cuéntame No Te jure hóreo con Democrats Jue호 esc quiere ap$%$%$$!" Aaaaaah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!